Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto, un honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el Cibao. Vamos arriba, gente buena. Nos ven a través de lunatv.do. Ese es nuestro website. En todos los sistemas de cable y en todos los sistemas de IPTV, en todas las aplicaciones y en todas las plataformas de redes sociales. Este es el programa. ¿Cómo va la vida, José García? ¿Cómo va todo? Yo viendo todo esto del padrón, del PRM. ¡Qué remudo! Chequéese. Mello, chequéate que está apareciendo gente ahí que ni se inscribió, ni dio sus datos, pasó lo mismo que con Fuerza del Pueblo. El que me inscribe a mí en un padrón electoral. Yo que no estoy en ninguna vaina, nada más estoy fincado en la Junta. ¿Eh? En la Junta nada más estoy yo fincado. Se va a pasar como... Se aparezco en una vaina de ese partido que se va a tener problemas. Se va a pasar lo mismo que Carlos Manuel Estrella, el periodista, abogado. No, el Sonse Juega, espérese con el Sonse Juega. Claro. Que emplazó al PLD. Pero claro que... En los años 90. Porque él apareció en un listado, en un padrón. Emplazó a que lo sacaran. Es que es un acto... Ahora, lo que él no emplazó al partido para que lo sacaran fue en el listado del reparto de los apartamentos que él tocó uno. Carlos Manuel Estrella. Claro. En la doble vía ahí tiene uno. ¿Sí o no, meño? Eso es predicar la moral en calzoncillo. Pero yo te voy a decir una cosa. Ese y otro de Santiago que le dijeron al PLD. Me pusiste en el listado, en el padrón electoral. Sáqueme de ahí. Te voy a emplazar jurídicamente. Te voy a someter. Y están en el listado del reparto de los apartamentos y las villas en Jarabacoa y en San José de las Matas. No, no. Vulgares, Rastrellos. Claro, pues sí. Pregúntale a Nelson Peralta si no tiene Jarabacoa. Nelson Peralta si tiene una de las... Ese dijo que él no era PLD. Que no lo pusieran en padrón alguno. No, no, pero a mí si me mete un partido a mí yo no negocio. No. No, que tengan cuidado conmigo. Que yo no negocio. Estoy inscrito en la Junta Central Electoral. Porque es obligatorio. Porque es obligatorio. En el registro civil. Sí, porque me declararon y me llevan ahí el atendecimiento. El atendecimiento pasó a la cédula. Pero después a mí, óigame. No me inscriban en una vaina para que no nos lleve el diablo a todo. Veo que aquí el PLD, Roberto Rosario, que no deja de hablar. Eso es un loro. No, Roberto Rosario no es PLD. Es su fuerza del pueblo. Es lo mismo tú. No. Eso es todo lo mismo. Señores. O sea, Leonel hizo un grupo con su partido que se compró. Hoy se queja el PLD, bueno, por la fuerza del pueblo. Los fupistas. Hoy se quejan los fupistas a través de Roberto Rosario de decir, ah, que el PRM presentó un padrón y que en ese padrón hay un grupo de gente. Y que ahora dentro de las oficinas públicas se están amotinando un grupo para luego declararse en apoyo a Leonel Fernández. Luis no se llevó de mí. Leonel es un zorro político. Óigame, cuando Leonel le dejó de entregar lo que le correspondía al doctor Joaquín Balaguer luego de las elecciones en el año 1996, ¿se acuerda? Claro. Y fue a buscar apoyo en el 2011. Y Balaguer le dijo a Niño Malo, no se le da juguete dos veces. Y usted me engañó. Entonces, ¿ustedes creen que a Balaguer lo engañaba cualquiera? Que a Balaguer le quedaba mal cualquiera. No, tenía que ser óigame una persona dura. Y Leonel lo jodió. Hijo, y luego de joderlo, ahora viene Luis privando en Tigre. Le abre la puerta en el PRM y le digo a Luis a través de este programa no lo reciba porque si usted está hablando de un gobierno transparente. Pero era al revés, José. No, no, no. En ese momento era al revés. Maestro. En ese momento el PRM no se avizoraba como un partido que pudiera ganar las elecciones. Claro que no. ¿Qué mejor momento? Oye, pero ya había... ¿Qué mejor momento? No, no, no. Ya habían suspendido las elecciones. ¿Qué pasa? Y le dije a Luis... Eso de la suspensión de las elecciones fue un acuerdo... Ahí está... No, hombre. Entre PRM, fuerza del pueblo, de Leonel. Fuerza del pueblo tenía gente. Eso no fue una suspensión, eso fue un sabotaje. Le digo... Planificado por Leonel y Luis Avigadero. ¿Y por qué no lo meten preso a Luis? Claro que sí, eso fue un sabotaje. Eso fue un sabotaje tan grande. No hay uno solo preso. Están los videos ahí. No hay uno preso de la suspensión. Tengo los videos a mano de los muchachos que agarraron entre ellos el declaro. Mire, hombre. Lo torturaron la gente de Yagalá y Rodríguez. Esa es una comedia peor que la de Robertico. Lo que pasa es que los... Un guión mediocre, eso fue un sabotaje. Los software que fueron a cargar no cargaron bien. ¿Qué software de qué? ¿Qué software de qué? Ellos saben de lo que estamos hablando. Eso fue un sabotaje. Si fue un sabotaje, ¿por qué el señor que estaba en la Junta Central Electoral? Porque Leonel perdió... ¿Por qué no está preso? No, no, el PLD no lo metió preso a él. ¿Por qué preso? ¿Por qué se le vendió? Sabotaje. ¿Por qué ese PLDita ese que estaba en la Junta Central Electoral? Marcha Verde, Plaza de la Bandera, sabotaje de las elecciones. Exacto. Fue un acuerdo consensuado entre Leonel y Luis. ¿Pero por qué no está preso el ex presidente de la Junta Central Electoral? Pero va a estar preso. Es un país desmemoriado, sin rastrero. Conociendo ustedes a Danilo Medina. Sin vergüenza. De memoria corta. Conociendo usted a Danilo Medina y conociéndolo. Yo le hace un fraude a Danilo y lo saca de ahí a patar. Óyeme. Leónel es el artífice de ese desorden. Pero Leonel... Y del sabotaje. No, hombre, pero... Porque le dieron una pela en el PLD. Él dice que no, ustedes lo engañaron. No me digan, yo no, yo no soy PLDita. Ellos, los PLDitas, lo engañaron. Yo no estoy en ese padrón. Lo engañaron. Gracias a Dios que no estoy en ningún padrón. Lo engañaron los PLDitas, Leonel Fernández. Usted sabe que al papá de ese partido, hacerle un fraude dentro de ese partido ahí. El papá. Claro que es el papá. Ay, ¿quién fue que llevó a Danilo ahí? Le dijo a Danilo, ven, ¿qué hora es que tú vas? ¿Quién fue? Y la segunda vez que Danilo ganó, ¿quién fue? Ajá, ¿quién fue que lo llevó? Leónel lo llevó la segunda vez. ¿Quién más era presidente del partido todavía? Leónel lo convocó en ocho años a una reunión del comité político. En ocho años. Bueno, porque a Danilo le salió malo. No, todos los que estaban ahí que se lo hicieron a una. Le sacó a Danilo Medina. Porque él quería ser eterno, pétreo, Leonel Fernández, eso que se hunda a la isla. ¿Y qué quería Danilo? ¿Eh? ¿Y qué quería Danilo? Lo mismo, lo mismo, pero no me venga a presentar a Leonel como una santa paloma. Claro que es un santo, pero el papá de ese partido lo sacó del poder, sí. Según dice usted, que se halió con Luis. Ahora le dije a Luis. Según digo yo. ¿Y usted por qué me dijo eso? No lo sabe el pueblo, lo sabe todo el mundo. No, porque no hay acuerdo por ningún lado. Claro que sí. Y la mitad del gobierno que le dieron a Hipólito y una cuarta parte a Leonel. Eso quería escuchar. Ahora déjeme concluir esta parte. Usted me dice que le dieron la mitad del gobierno al partido Fuerza del Pueblo y a Hipólito Mejía, socio de Luis Sabina, ¿de verdad? Entonces hoy Roberto Rosario sale a decir, nos llega la información hace apenas segundos que después del partido revolucionario moderno PRM depositar el toyo, así como suena de su padrón, se está formando un muy fuerte movimiento de apoyo a Leonel Fernández en las oficinas públicas. Es verdad. Como los tiempos de antes, con el objetivo de que, claro, ¿cuáles son los que se están amotinando en la oficina pública? Los peledeístas que se quedaron. No, fuerza del pueblo. Andar, diablo. Los peledeístas y Eden ahí en los... Gente que se quedaron en las instituciones públicas. En las instituciones y Eden los peledeístas los votaron a todos. No, no lo han votado. No, no lo han votado. No lo han votado. La gente de Leonel está ahí metido. Y ahora dice Roberto Rosario que ellos se van a motinar para decirle al país, nosotros vamos con Leonel porque este gobierno no sirve. Siempre han sido del PLD. Ahora, callados se quedaron. ¿Cuántos años ahí dentro? Vamos para tres años callados. Ya tienen 21 años en la teta del poder metido. Los callados somos más, dice un niño. Ah, entonces, ahora estos voceros del PR, de Fuerza del Pueblo, salen a decir que se están armando los rebuses. Ustedes lo van a ver cómo van a salir. Lo van a armar ellos. Roberto, pero si ustedes están adentro, nada más Luis de pendejo. Dejó esos peledeístas. Porque el PLD, si hay una cosa que tiene clara, es que cuando llega al poder, lo primero que tiene que hacer es barrer con todo lo que está ahí para poner su gente de confianza. Cosa que no pudo hacer el PRM porque Luis Hipólito Mejía y todos los que negociaron le cedieron lo que usted me dijo, el 50% del gobierno a la Fuerza del Pueblo por 10 votos. Así mismo. Mire, compañero, se está moviendo en las elecciones del CODIA que son hoy a nivel nacional y a nivel regional. Hay un rebú. Hay un escándalo ahí. Pero un rebú de apaga y vámonos que va a terminar como la convención del PRD, asillazo limpio, como la fiesta de los monos. La de Miguel Vázquez Martínez. Arrabazo limpio. Entre Soraya Suárez, que inscribió a su marido a la presidencia del CODIA aquí en Santiago, y Andrés Cueto, que tiene otro candidato. Ah, pues Andrés en toda baila. En toda baila, pero Soraya explotó. Es dura, es dura, con Soraya no se juega. Es un hueso duro de roer. Bien, Soraya no es un cachú. Señor director, tiene un video por ahí que quiero que lo busque, que lo coloque, para que veamos a Soraya Suárez expresándose como una mujer de pantalones. Ella tiene, óyeme, los cocos que no tiene. Defendiendo a su marido, que va a ser el presidente del CODIA, dice ella. Yo no sé. Sí. No, yo sé, por eso se lo estoy diciendo. Lo que yo sé es que Soraya tiene los ovarios. No, esa mujer es una fundadora. Que le faltan a cualquier hombre de Santiago dentro de la administración del PRD. Debería ser la presidenta del partido en Santiago. Adiós por tu viera. Debería ser la presidenta, Soraya Suárez, militarmente lo digo. Vamos a ver, señor director, si pudo ya colocar el video. Dele, porque le están dando su cantinazo a Cueto. Soraya Suárez, despotricando al pobre Cueto. Al pobre. Le está dando en la modereza. Vamos a ver ese video. Colócalo de una vez, señor director. Nosotros inscribimos al Frente Eléctrico, que nosotros, Ramón y yo, porque Ramón dirige el Frente Eléctrico en la provincia y dirigió las 14 provincias del Cibao, que lo inscribimos en el Frente Eléctrico, que está recién graduado, que no tiene carrera ni como ingeniero electromecánico, ni tampoco como codiano, y mucho menos como miembro de este partido. Pero, Soraya parece que hace mucha sombra. Porque el ingeniero Andrés Cueto dijo que era contra mí, que no era contra Ramón. Y ayer le dijo a alguien que si tenía que meter 20 millones de pesos para ganarnos, que lo va a meter. Yo quiero que lo meta y que meta los recursos del Estado. Que el presidente de la República ha sido claro. Porque de dónde saca el 20 millones de pesos, ese buen... De dónde, de dónde va a ir a saca. De qué compañero ni compañero. Pero si eso es solo compañero. Ahora, yo quiero hablar algo más. No tiene palabra. El año pasado me hicieron una trastada. Y después de esa trastada, se convino con Wellington Arnoz ahí sentado con nosotros. Que el presidente del CODIA sería Ramón Martínez este año. Y que nadie iba a levantar una plancha. Que lo que había que hacer era socializar con la oposición. Y meterlos en esa plancha. Para que hubiera una plancha única. Es un sin palabra a usted, Andrés Cueto. Es un sin palabra. Irresponsable. Irrespetuoso, coño. De la dirección de un partido. Bueno. Coño, los pantalones que le faltan a los dirigentes de Santiago. Se están matando los perremeístas. Trétale tu falda, Santiago. A los dirigentes de PRM de Santiago. O sea, debería ser la presidenta del partido. Y la principal vocera. Del PRM y Santiago. No, no, del gobierno de Luis Sabinader. Que no tiene doliente en Santiago. No tiene una voz. Como la de Soraya Suárez. Cueto. Pero quiere que sea el marido de ella. ¿De dónde tú vas a sacar 20 millones? Cueto. ¿De dónde tú vas a sacar 20 millones? ¿De dónde tú vas a sacar 20 millones? Buena mierda. Le dijo ahí. Ey. Están así. Cueto, juégatela ahora. Y así es que van a preservar el poder. Pero fue ahí en la yugulá que le dio. Lo que estaba fraguando en contra. Usa Cueto. De un acuerdo. Pero yo quisiera saber. ¿Qué dice Wellington Arnault? Que fue la persona que me dio en esta situación el año pasado. Y le dijeron a Cueto. Cueto, estate quieto. Que ahora le toca al marido de la diputada. Le toca. A Ramón es que le toca. El marido de ella. Ese es un esposo. Sí, sí. Eso para que se quede en familia. En familia no. Que también él es un dirigente de ese partido. Claro. Del sector eléctrico. Y le toca. A nivel de la región. Y es codiano. Y es correcto. Y al que quieren llevar no es codiano. Pero se ve feo que salgan a dirimir a los espacios públicos. Y si a eso es que Cueto la ha llevado a Soraya Suárez. Esos pequeños conflictos porque ¿qué puede buscarse en el Codia? ¿Qué hay en el Codia? ¿Qué puede haber en el Codia? ¿Cuál es la grasa que hay en el Codia? Soraya. Vamos a llamar a Soraya ahorita. Soraya, ¿qué es lo que se mueve en el Codia? No, pero para eso tú no la puedes llamar porque ella no estaba ahí. Ella sabe. Tú tienes que llamar. El marido de ella es ingeniero. Tú tienes que llamar a Cueto. Soraya, ¿qué es lo que hay? Para que Cueto diga por qué él es capaz de invertir 20 millones de pesos para no dejar que llegue otro ahí. Porque algo se tiene que mover que Cueto quiere. No, no, lo que pasa es que son espacios políticos. ¿Pero qué espacios políticos, hermano? Espacios políticos donde se mide la fuerza de un presidente del partido y de una diputada que está bien valorada. Pero mi hermano, es que eso lo debería haber decidido. La alta dirigencia del partido. Del PRM. La alta dirigencia del partido. Pero lo que te estoy diciendo es, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que tú vas a meter 20 millones de pesos para evitar que llegue fulano? Ajá. ¿Y a Cueto le sobran tanto los Cueto? Me dicen que desde Corazán están obligando a los ingenieros a votar por quien quiere Cueto. Ay, de último minuto me acaba de llegar esa información. Ustedes saben que a mí me envían informaciones de todas partes. Y yo la comparto con el teleauditorio porque para eso la envían. La gente quiere saber, la gente quiere saber en qué va a terminar esa vaina a lo interno del PRM en Santiago. Como la fiesta de los monos, arrabazo limpio. Lo que yo quiero saber desde aquí afuera es... Alquilen silla plástica. No, no, no. Para las selecciones. No, no, no. Alquilen silla plástica. No se lleven de David. Las de hierro son muy peligrosas. Que esa silla plástica da muy duro y eso no ataja un tiro. Ahí va a te caer los sillazos que se van a caer. Pero es peor esas sillas de metal. Esos tigres dándose cañazos. Pero no es a usted que le van a dar con la silla de Hecho. ¡Qué es la tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Hacemos pausa. ¡Hueto! ¡Hueto! Si te falta valor. ¡Huye para acá! Para enfrentar a Soraya Suárez. ¡Huye para acá! Diablo, pero de noche hay tanto cuatro. Que van a sacar una viruta de 20 millones. 20 millones. No son el patrimonio personal de Cueto. ¡Huye! ¡Huye! Volvemos ahora. Nosotros inscribimos al Frente Eléctrico. Que nosotros, Ramón y yo. Porque Ramón dirige el Frente Eléctrico en la provincia. Y dirigió las 14 provincias del Cibao. Que lo inscribimos en el Frente Eléctrico. Que está recién graduado. Que no tiene carrera ni como ingeniero electromecánico. Ni tampoco como codiano. Y mucho menos como miembro de este partido. Pero, Soraya parece que hace mucha sombra. Porque el ingeniero Andrés Cueto dijo que era contra mí. Que no era contra Ramón. Y ayer le dijo a alguien que si tenía que meter 20 millones de pesos para ganarnos. Que lo va a meter. Yo quiero que lo meta. Y que meta los recursos del Estado. Que el presidente de la República ha sido claro. Porque ¿de dónde saca el 20 millones de pesos? Ese buen... Eh, eh, eh. ¿De dónde? ¿De dónde va a ir a sacar? De qué compañero ni compañero. Pero si eso son los compañeros. Ahora, yo quiero hablar algo más. No tiene palabra. El año pasado me hicieron una trastada. Y después de esa trastada, se combinó con Wellington Arnoa y sentado con nosotros. Que el presidente del CODIA sería Ramón Martínez este año. Y que nadie iba a levantar una plancha. Que lo que había que hacer era socializar con la oposición. Y meterlos en esa plancha. Para que hubiera una plancha única. Es un sin palabra a usted, Andrés Cueto. Es un sin palabra. Irresponsable. Irrespetuoso, coño. De la dirección de un partido. ¡Gracias!